Creí saber todo de mí, fingí tener defensas contra ti No quise ver, me convencí, pero al final estabas en mi piel Tanto reprimir mis emociones, con un mismo cuento y mil versiones Evite tomar las decisiones que iban hacia ti Yo no temeré las despedidas, no querré victorias merecidas No podré escapar aunque lo intente, ahora es así Ya no importa lo que digan y que el tiempo lo decida Por la forma en que me miras es inevitable Cuando cruzas la mirada, siento que el tiempo se acaba Me vuelvo tan vulnerable, es inevitable Sin competir, pienso en volver a conseguir los sueños del ayer Te juzgará o prohibirá para borrar lo que hay dentro de mí Tanto reprimir mis emociones, con un mismo cuento y mil versiones Evite tomar las decisiones que iban hacia ti Yo no temeré las despedidas, no querré victorias merecidas No podré escapar aunque lo intente, ahora es así Ya no importa lo que digan y que el tiempo lo decida Por la forma en que me miras es inevitable Cuando cruzas la mirada, siento que el tiempo se acaba Me vuelvo tan vulnerable, es inevitable Mitos, batallas, cuentos de hadas Creemos en nuestras tierras lejanas Esas palabras en cada mañana Para ver cómo el invierno se acaba Mitos, batallas, cuentos de hadas Creemos en nuestras tierras lejanas Esas palabras en cada mañana Para ver cómo el invierno se acaba Ya no importa lo que digan Y que el tiempo lo decida Por la forma en que me miras es inevitable Cuando cruzas la mirada, siento que el tiempo se acaba Me vuelvo tan vulnerable, es inevitable Es inevitable Es inevitable Es inevitable Es inevitable Y que el tiempo lo decida Gracias por ver el video.